Más grande de la categoría. Descubre y cotiza la Numus O'Gran. Sine Young, espacio para todo lo que llevas dentro. Llegar a sus hogares con la persona que va a ingresar junto a nosotros a través de las pantallas de Canal 441 va a ser un agrado, por supuesto. En años tan complicados como lo que hemos tenido hasta ahora, el 2019, el 2020, o sea, el 2020 y el 2021, me quedo pegado al 2019 porque estábamos viendo unas liguaciones de algunos municipios, pero el 2021 con esta pandemia y con todo esto ha sido complejo. Pero hoy día tenemos que mirar hacia una relación distinta porque también vienen cambios, y cambios relevantes. Cambios en lo que es la administración del país a través del nuevo presidente electo y sobre eso vamos a iniciar esta conversación con nuestra senadora Jimena Ordenenleira. Un gusto tenerla por acá, senadora. El gusto es mío, Rocco. Muy buenas tardes. Saludar a todos y a todas y muy especial poder volver a este espacio para que podamos conversar también de temas nacionales, regionales y, por supuesto, locales también. Nuevo gobierno, nuevas perspectivas. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ya se resolvió en diciembre la segunda vuelta presidencial y una amplia mayoría de chilenos y chilenas ha resuelto Yo creo que a partir de marzo del año 2022 sea Gabriel Boric, un patagón, quien lidere los destinos del país. Yo tengo la confianza de que va a ser un gobierno que va a lograr mantener esta misma mayoría que sacó adelante este proyecto. Creo que el atributo que tiene el presidente electo no es el hecho de ser joven en sí mismo, pero considero que es un liderazgo que ha mostrado mucha madurez, que tiene visión de futuro y el futuro siempre implica cambios también. Hay necesidades y demandas de la ciudadanía que han estado muchos años en la agenda pública y que creo que su programa de gobierno en general los recoge. Ahora, esto va a requerir esta nueva etapa, va a requerir mucho diálogo político, avanzar en acuerdos bien transversales, pero creo que la hoja de ruta respecto a cuáles son los cambios que el país necesita está más o menos esbozada. Está el tema de protección social, está el tema de la seguridad social y pensiones, el tema de los derechos sociales básicos como educación, vivienda, me parece que van a ser temas importantes, salud, una agenda que la región tiene que es relevante y es muy sentida. Yo creo que enfrentamos también una nueva configuración política porque por primera vez en la segunda vuelta presidencial también los liderazgos que van a esta elección no responden a las coaliciones tradicionales, por lo tanto creo que viene un nuevo ciclo político, yo espero que sea un ciclo positivo, próspero para el país y obviamente que vamos a apoyar todas aquellas iniciativas, al menos desde mi rol como legisladora, que impliquen cambios sustantivos, sobre todo en materia social. El presidente electo también tiene un tremendo desafío porque tiene que, todavía estamos enfrentando una pandemia por COVID-19 y el tema de la reactivación económica es otro tema que va a tener que ser una de sus prioridades y el tema de seguridad pública que es un tema que hay que enfrentar de manera bien resuelta, sobre todo los temas de narcotráfico. Así que agenda no va a faltar, yo estoy muy contenta con el triunfo del presidente electo Gabriel Boric y además creo que es el triunfo de una generación, por eso lo asocio también a un cambio de ciclo político. No es casual que la segunda vuelta sean candidatos de coaliciones distintas, que obviamente que después sumaron el apoyo de otras coaliciones, pero va a implicar un nuevo entramado político para Chile y espero que sea, para que los cambios sean los que los chilenos de manera muy sentida han instalado en la agenda pública y que sea muy positivo para todos y todas, especialmente en regiones, que es de donde miramos nosotros también la realidad del país. Pero al parecer todo está concentrado en la primera mirada de quién va a ser el ministro de Hacienda y cómo va a ser la reforma tributaria. Bueno, claro, yo creo que el primer desafío, yo creo más concreto, como dice usted, es que tiene que definir su gabinete y eso es algo que de acuerdo a lo que se ha señalado va a ocurrir en enero, porque es una primera definición propia del presidente electo, es cuál es su equipo, cuál es su equipo de trabajo. Y esas yo creo que van a ser las primeras señales políticas y que también van a mostrar cuál es su horizonte, con quiénes va a trabajar. Y yo espero que elija a aquellos que estén más preparados, que tengan la capacidad de diálogo, porque por la composición del Congreso, yo creo que han sido buenas señales del presidente electo que ya se ha reunido con los integrantes o la mesa directiva de la Convención Constitucional, con algunos partidos políticos, con otros poderes del Estado. ¿Con un partido político? Con su coalición, pero esta semana adelantó de hecho su viaje ahora. Porque en su partido, el PPD, están preocupados. Yo soy independiente, yo renuncié al año 2017. Uno se queda pegado. Es que milité muchos años y obviamente que adhiero a los principios progresistas. Y pertenezco a una bancada de PPD independiente, que somos ocho senadores, una bancada bien importante dentro del Senado. Y en el próximo periodo yo creo que vamos a trabajar con el mejor espíritu, porque también el presidente electo todavía no asume. Y todo el mundo lo pautea. Yo creo que hay que dejar que todavía no asume. Démosle un espacio también al voto de confianza que le dieron la mayoría de los chilenos en su elección. Gabriel Boric tiene atributos, no es la juventud en sí misma. Tiene visión de futuro, logró ampliar su espectro con votantes nuevos. En especial fuimos las mujeres las que también fuimos bien determinantes en esa elección. Entonces me parece que yo quiero mirar con optimismo lo que viene para Chile. Creo que no hay que tenerle miedo ni a la juventud, ni a los cambios, ni a nuevas visiones de futuro. Y me parece que es un triunfo muy legítimo de una generación de jóvenes. Ellos se conocen hace muchos años, fueron parte del movimiento estudiantil en Chile. Y hoy día tienen a su cargo muchas de las demandas que incluso ellos mismos levantaron desde sus espacios académicos y universitarios. Así que me parece que es un tremendo desafío. Y así lo han reconocido también a nivel internacional. Creo que hay que darle también tiempo, porque a mí algo que me llama de verdad la atención es el pauteo extremo. Yo no lo he visto cuando asumen otros presidentes, presidenta. Acá todo el mundo le dice qué tiene que hacer y creo que ha dado muy buenas señales de temple, de ser un tipo muy moderado, de escuchar bastante. Y me parece que son atributos bien importantes para el proceso que viene. Y en esa lógica yo quiero apoyar también, porque creo que la nueva configuración del país con un nuevo pacto social y político requiere también mucho diálogo. Hay que reconocer que cambió la historia, porque normalmente siempre el que ganaba la primera vuelta se rompió con el paradigma. Es que hay cambios, hay quiebres. Yo los quiero mirar de la manera más... Creo que es positivo. Pero los cambios, claro, muchas veces generan incertidumbre, ciertos temores. Pero claramente creo que la invitación que está haciendo el presidente electo es va a formar un equipo, o sea, una atribución de él. Y yo espero que sea de verdad el mejor equipo para el país, porque él hoy día es presidente de todo y todas las chilenas. Y en ese sentido será parte de los diálogos, porque los primeros desafíos que tiene es cuál es su equipo. En segundo lugar, cuáles son sus prioridades. La lógica de los primeros 100 días. Y él ha hablado también del tema del sueldo mínimo, una reforma tributaria, porque los cambios requieren también que sean sostenibles en el tiempo desde el punto de vista financiero, que es parte de lo que está ocurriendo hoy día con la discusión de la pensión garantizada universal. Terminó el CAE, el pago a la deuda histórica. Bueno, que ahí hay un fallo. Yo me alegro mucho por los profesores y profesoras de Chile, han esperado mucho. Entonces, hay compromisos financieros, sobre todo en materia social, pero requieren de cambios en la estructura tributaria del país, que en general son impuestos más regresivos los que tenemos. Pero eso implica que uno también va a ir a tocar ciertos intereses. Hoy día hay un proyecto también respecto a las exenciones para financiar la pensión garantizada universal. Varios expertos y economistas han señalado el día de hoy y advertido que no sería suficiente para sostener esta pensión. Entonces, hay varias más preguntas hoy día también. En ese sentido, yo creo que es importante que exista un piso mínimo. Eso lo hemos planteado en el Congreso hace bastante tiempo. Y podríamos haberlo discutido con mucho más calma con anterioridad. Yo creo que el gobierno en ese sentido podría haber llegado antes con esa iniciativa, que es el piso mínimo hoy día de 185 mil pesos. De hecho, los programas presidenciales, el presidente electo lo planteaba incluso con un piso mayor. O sea, que todo trabajador o trabajadora de Chile tenga un piso mínimo y sobre ese se van sumando otros pilares, el pilar contributivo, el pilar solidario y otros, que es aporte fiscal. Pero para gastos permanentes se requieren ingresos permanentes. Ese es un principio, al menos desde quienes trabajamos en el poder legislativo. Lo hicimos cuando la pensión básica solidaria se incrementó un 50%. Llegamos a un acuerdo finalmente en el Senado, con el Ejecutivo, con el Ministerio de Hacienda. Y yo espero que eso mismo ocurra en este debate, para que podamos dar una respuesta oportuna y a tiempo a muchos trabajadores donde este anuncio es un anuncio importante. Entonces, queremos dar respuesta, pero creo que hay que ser responsable. Y por eso el presidente electo también dice esto, es pan para hoy, hambre para mañana. Las cosas hay que hacerlas de manera adecuada. No puede ser la razón que hay holgura fiscal. Esto requiere certeza, sobre todo en tema financiamiento de una pensión garantizada universal. El concepto lo compartimos, lo hemos instalado hace bastante tiempo. Y esperamos que esto se resuelva en el debate que se va a ocurrir en enero en el Congreso. Partió por la Cámara de Diputados y va a llegar al Senado después. Y acá se presentaron dos proyectos. Uno con este anuncio, con el cual estamos todos de acuerdo, pero otro respecto a sanciones tributarias. Y creo que hay que resolver, ahí se le va a encargar, entiendo, la Comisión de Hacienda a un ente externo que examine efectivamente sí que con eso se resuelve el tema del financiamiento o hay que sumar otras acciones a esas medidas. Solucionado eso, esto debería ser una realidad y sin duda que es un buen logro. En el año 1970, yo ya tenía bastante edad, me faltaba poco para llegar a los 30 años. Usted todavía no nacía, Rocco. Usted no nacía, pero yo vi fuga de capital en aquel entonces. Muchos compañeros de labores se fueron al extranjero porque había aparecido Salvador Allende. Presidente Allende. Presidente Allende y se iban muchos compañeros, amigos nuestros, hacia Canadá, hacia Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia. ¿Hoy día ve usted eso? No, yo creo que en esto hay que ser bien serio, Rocco. Además que el gobierno del presidente Salvador Allende fue un gobierno constantemente boicoteado. Por eso yo también hago la reflexión respecto de lo que significa la elección de Gabriel Boric como presidente de la República. Si le vamos a dar espacio al temor, o sea, no es casual esta consigna de que la esperanza... Por eso es la tranquilidad que está entregando usted y que nosotros también estamos sintiendo. En serio, hemos dado, yo creo que muestras como país de que cuando hay que abrir un diálogo político es viable. Y yo tengo confianza en que el presidente Gabriel Boric va a seguir ese camino. Son las primeras señales que ha dado, a mí me parece que son bien potentes, de un presidente que escucha y las decisiones que ha tomado, se ha dado el espacio, no siempre hay mucho espacio, pero para meditarla, respecto a la invitación, por ejemplo, a participar en ProSur o en otras. Yo creo que ha sido bien razonable, porque ¿cuál es su prioridad? Armar equipo. Segundo, establecer una agenda que yo diría que está más o menos definida. Y hoy día, con el tema de la pensión garantizada universal, Rocco, él ha dicho claramente, esto es un logro que va a tener que ser de todos, pero no podemos legislar por un camino si no vamos a tener el financiamiento adecuado para eso. Entonces yo haría un llamado bien serio, porque además ganó por una amplia mayoría. Yo me quiero quedar con eso, los chilenos y chilenas han depositado su confianza en Gabriel Boric, son otros tiempos, es una generación, y cuando instalamos mensajes como los que usted plantea, evidentemente que se abre, yo creo que es un espacio que puede ser muy perverso para lo que ocurra en Chile. Naturalmente, porque se ve un ambiente distinto ahora, a eso me quiero referir hoy día, y hay más tranquilidad, y cambios con gradualidad, con los tiempos que demanden, con seriedad respecto al financiamiento, y yo tengo la confianza de verdad que si colaboramos en ese camino, vamos a poder avanzar en una sociedad que sea más igualitaria. Si el país en índices económicos en general siempre estuvo bien ranqueado, pero en la realidad el tema de la desigualdad yo creo que nos ha perseguido ya durante mucho tiempo, y eso es algo que como sociedad también tenemos que cambiar, y eso implica hablar de reforma tributaria, hablar de un nuevo pacto social y político, al final del día que todos sientan que son parte de la misma casa. De un gran Chile, ¿no? Eso espero, sí. Y en lo suyo, en lo que ha sido las presidencias, las comisiones que presidió, que se destacan todos estos temas, por ejemplo en el medio ambiente, ¿cuál ha sido el resumen? Bien intenso, desde la actividad legislativa, lo personal, tuve la oportunidad por primera vez ya de presidir comisiones, presidí la Comisión de Adultos Mayor y Discapacidad, que es una comisión especial, comisión permanente, estoy presidiendo todavía la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, ahí hemos sacado varias leyes que a mi juicio son relevantes en materia de transportes, el tema de la ley, dedicamos mucho tiempo a la ley de endoso de pasajes aéreos, que ya está vigente, fue publicada hace poco tiempo, y hoy día ya las líneas aéreas tienen la obligación, en definitiva, de permitir el endoso, mejor dicho, la sesión gratuita en vuelos de carácter nacional, que usted pueda ceder un vuelo a un tercero, eso antes no se podía, y eso se hace a través de un formulario, que son plataformas que tienen que habilitar los operadores aéreos, es decir, las líneas aéreas, incluso Sky, la línea aérea Sky, ya cuando estábamos terminando este debate, comenzó a implementar la medida con anterioridad, la ANCHIL lo hizo después que ya se estableció la norma, el otro día me comunicaban, que ahí me comuniqué con la Junta Aeronáutica Civil, si se le estaba solicitando en el caso de la ANCHIL una carta notarial, eso no está en la ley ni es parte del espíritu de la ley, así que entiendo que ahí intervino la Junta Aeronáutica Civil, porque efectivamente si usted compara el trámite de endoso desde Sky es mucho más sencillo, entonces la idea es que hagamos esto, porque esta es una ley pro consumidor, no es solo una ley que tramitamos en la Comisión de Transporte, efectivamente queríamos dar garantía de que las personas hasta 24 horas antes del vuelo puedan ceder a un tercero su pasaje si es que por distintas razones no pueden viajar, y nosotros que vivimos en la Patagonia lo vivimos siempre, a veces hay otras circunstancias extraordinarias que nos impiden viajar, y también se estableció el derecho a retracto, que era otra figura que no existía, así que yo creo que ese ha sido uno de los avances importantes, estamos trabajando, yo espero que en enero también terminemos con despachar la ley que sanciona la organización y participación en carreras clandestinas, que eso es un tema que lo hemos visto en el Bypass, o sea, a mí no me creen que en Coyhaique, porque este proyecto de ley salió parte de las conversaciones, lo que ocurría en las rutas concesionadas en Santiago y otras ciudades del país, pero en la región de Aysén, en Aysén y en Coyhaique, la verdad que generan bastante molestia y constituyen un peligro para la seguridad de las personas, así que en eso estamos trabajando, en telecomunicaciones estamos haciendo un trabajo ahí con la Cepal, con las empresas de telecomunicaciones, estamos trabajando ya, vamos a cumplir un año, en una agenda de transformación digital, y yo espero, al menos nuestra prioridad, que los proyectos de última milla de llegar a la concobertura y acceso a Internet, porque hoy día lo que mostró la pandemia es que Internet debe ser un servicio público, nosotros ya despachamos ese proyecto, está en la Cámara de Diputados, y espero también que el presidente electo, que lo plantee también en una reunión que tuvimos algunos senadores con Giorgio Yaxo, me parece que el proyecto de Internet como servicio público es un tema que debe ser prioritario en la próxima administración, o sea, como la luz y el agua, que el acceso a Internet tenga las mismas condiciones. Después vamos a hablar de la luz y el agua, porque creo que también se está viendo la posibilidad de aplazar estas grandes deudas que se han formado con respecto a quién no se ha cortado los subintos. Sí, la prórroga a los pagos, ahí se van a establecer, bueno, el ministro de Energía ha estado trabajando en eso con las comisiones de Economía, establecer un formato, porque sí, muchas familias acumularon deudas bien importantes, entonces ya no es solo la prórroga, sino también apoyar para que el pago se pueda hacer efectivo y que las familias no acumulen una deuda tan importante como lo que ocurrió. Claro, las familias que perdieron el empleo también, entonces, en general. Así que eso es algo que entiendo que ya se está avanzando en conjunto con el Ministerio de Energía. Y ustedes en el Senado están viendo la posibilidad de entregarle a quienes estuvieron en la primera línea como el personal de la salud 14 días de vacaciones, ¿no? Claro, la lógica como de los días compensatorios. Yo creo que ahí, porque los trabajadores y trabajadoras de la salud, la verdad que fueron actores muy, muy relevantes en el trabajo para enfrentar la pandemia en Chile, sobre todo en la primera etapa, de mucho desgaste, de mucho estrés, y creo que merecen un reconocimiento y espero que eso. Nosotros alguna vez, con el senador Quintana y otro senador, presentamos incluso un proyecto de acuerdo en esa línea, pero el camino va por ese lado. Correcto, pero hoy día teníamos en un plenario del Consejo, conversábamos sobre los incendios forestales, pero lo que más nos llamó la atención y donde tenemos que poner los puntos es que el cambio climático prácticamente es irreversible, ¿no? Así es, bueno, los expertos así lo han planteado, yo también presido la Comisión de Medio Ambiente, y este año tramitamos la ley marco de cambio climático. Hoy hubo una definición que como presidenta nos enfocamos todo el primer semestre en ese trabajo porque recibimos más de 800 indicaciones. Trabajamos de la mano con científicos y expertos del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, el CR2 de la Universidad de Chile, lo logramos despachar hoy día hasta en la Cámara de Diputados y espero que le den la misma celeridad, porque se establece la carbono neutralidad en el año 2050 y yo espero que ese plazo se reduzca. Y los incendios forestales, bueno, hasta la acción humana, pero hay una serie de eventos que hoy día extremos, el derretimiento y adelgazamiento de los glaciares en la región de Aysén es evidente, el tema del déficit hídrico, el país lleva más de una década con un déficit hídrico sostenido, que nosotros también somos testigos, y eso va a afectar en principio a las grandes ciudades, la región de Coquimbo, por ejemplo, hay zonas donde ya se habla de migrantes climáticos, así que lo que hemos establecido ahí es una serie de instrumentos y de obligaciones también para los ministerios, por ejemplo, Transportes y Energía son ministerios y actores de, eminentemente, emisores de gases de efecto invernadero, y en el mundo yo creo que tenemos que trabajar, por eso la importancia del multilateralismo y las relaciones de cooperación entre los estados, porque los países, China, Estados Unidos, Rusia, India, son responsables del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, tenemos cuatro países que lo que ellos hagan va a ser también determinante en el futuro, y efectivamente esto no es reversible, el aumento de temperatura va a seguir ocasionando efectos bien adversos, y Chile, lamentablemente, si bien no es un país emisor, está dentro de los países más vulnerables a los efectos, y lo estamos viendo, por eso yo menciono la región de Coquimbo, nosotros lo hemos visto en el tema, los glaciares son indicadores de cambio climático, y el tema del déficit hídrico yo creo que va a ser uno de los grandes temas que vamos a enfrentar, y claro, hemos tenido temperaturas bien altas, hubo un foco de incendio hace poco en el sector Engadí, en las regiones de Ñuble, entiendo, Araucanía, Yohígui, están con foco ya de alertas bien importante, entonces la idea es tener un trabajo también preventivo, y que apuntemos a un modelo de desarrollo sustentable, no hay otra, esto es sin, yo creo que esto es irreversible, entonces, o cambiamos de conducta, porque los seres humanos yo creo que adoptamos una lógica bien hegemónica, entonces todo era muy antropocéntrico, y esta lógica del progreso, yo recuerdo cuando era menor, la lógica se presentaba, el progreso como la lógica de dominación de la naturaleza, así se presentaba incluso desde la lógica de las definiciones, hoy día eso cambió, nosotros entendemos que cohabitamos con otro, y lo que ocurra también respecto a nuestras acciones, va a tener impacto en la biodiversidad y en el planeta, porque el planeta probablemente va a sobrevivir, no sé en qué condiciones, pero yo creo que el riesgo es más civilizatorio, y de verdad aunque suene un poquito quizá extremo, pero lo que informan los expertos claramente es ese escenario, entonces tenemos que proteger los humedales, tenemos que proteger los glaciares, estamos trabajando en eso, en la región de Aysén, el tema de la protección de las turberas, hay mucha extracción del pompón, el INE ha hecho un trabajo ahí importante, también en el CIEP, es claro, el musgo es el SPAC, que crece sobre las turberas, pero estamos hablando de ecosistemas que en el hemisferio norte prácticamente han desaparecido, y acá la verdad que en la Patagonia hay presencia, pero si se extraen y de la manera efectivamente como está ocurriendo, es imposible poder revertir eso, en Chiloé parte del déficit hídrico que están experimentando es por la sobreexplotación de turberas, entonces yo esto también lo vi cuando alguna vez estuve trabajando en Puerto Williams, la extracción era, ahí conocí un poco lo que ocurría con el pompón, porque además sale del país para hacer estos oasis, para pañales, para tisú, entonces son temas que pueden ser elaborados quizás con, o manufactura que puede ser de otra manera, porque al final el costo que tiene para los ecosistemas y para la vida de los seres humanos es, nos ponemos en valor cuando se producen alimentos también, el valor del agua en la producción de ese alimento, entonces viene un cambio paradigma, mi juicio, bien importante, y evidentemente que todo cambio tiene ciertas tensiones, pero creo que una ley marco más, educar también para lo que significa vivir en un contexto de cambio climático es muy muy importante, Chile ya tiene efectos, yo también trabajé en el Valle del Limarí, y efectivamente los crianceros, productores agrícolas, sobre todo los pequeños, están en una situación muy muy crítica, algunos han abandonado sus predios, sus parcelas, donde producían generaciones, por eso se habla de migrantes climáticos, estamos en un escenario bien complejo. Y es que quiero entrar en un tema tan interesante, escucharla y que usted también nos oriente sobre leyes que se han aprobado, voy a hablar de la universidad nuestra, la universidad de Aysén, pero no en el lado académico, sino que uno de repente anda en la calle y ve carteles que dice, donde aparece la foto de la rectora, dice encubridora, porque justamente los alumnos se tomaron el establecimiento por esta situación del acoso sexual en la parte académica. Y tengo entendido que hay una ley, ¿no? Es que hay varios temas. La ley, porque yo soy autora de la ley, de la ley de acoso sexual en el ámbito académico. Sí, es una ley que presenté en el 2019 con la Red de Investigadoras de Chile, que es una red nacional que agrupa a mujeres científicas y vinculadas al mundo académico, que me contactaron precisamente por este tema. Y esto ocurre poco después de lo que fue el mayo feminista del año 2018. Y efectivamente en Chile, el tema de la violencia de género, se entendía, yo diría que en los casos más extremos, se legisló sobre violencia intrafamiliar desde los 90 en adelante, han habido avances importantes, los temas de femicidio, pero el acoso sexual estaba tipificado solo en el código laboral, pero en otros ámbitos la pasaba desapercibida. Incluso a mi juicio, naturalizado o normalizado. Entonces, las tomas de las universidades en todo Chile, en la católica, en la Chile, mostraron que esta era una realidad. Y yo siempre lo digo, cuando uno conversa en espacios donde hay mujeres, usted le pregunta si alguna ha tenido alguna experiencia de acoso y prácticamente 100%. Es una experiencia con la que vivimos y que incluso las generaciones que están antes que nosotras nos plantean incluso casi estrategias, cruzar la calle, cuídese. Eso no lo podemos seguir normalizando. Y yo creo que lo que ocurrió en la Universidad de Aysén, como ocurrió en otras universidades antes, es visibilizar un problema que es un problema social. Y yo de verdad que es una de las leyes con las que creo que hicimos un gran trabajo, porque hoy día las universidades tienen la obligación de establecer protocolos para la prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito académico. Tienen que tener unidades para poder acoger también las denuncias. Va a ser también una variable dentro de su proceso de acreditación. Entonces, y obviamente la justicia también tiene que hacer su parte. Yo también soy bien respetuosa de la independencia y la autonomía de los poderes del Estado. Entonces, más allá del caso particular, yo quiero solidarizar con todas las mujeres que han experimentado este tema, porque en general llegar a denunciar es muy difícil. Y lo vemos en los casos de violencia intrafamiliar. O sea, la conducta es más o menos la misma, pero el acoso sexual en el ámbito académico no estaba tipificado. Hoy día ya es ley de la República. Yo en general le agradezco mucho a la red de investigadoras de Chile porque fueron las socias con quienes hicimos este trabajo y después de un año y medio de tramitación logramos sacarlo adelante. Y espero que esto no se repita ni en la Universidad ICERN, ni en ninguna instancia académica, porque esto no es solo para universidades, es también para los institutos profesionales, los centros de formación técnica y las escuelas matrices, escuelas de aviación, escuelas de carabineros y otras. Entonces, el ámbito es más amplio incluso de lo que se entiende como acoso sexual en el ámbito académico. Encima, senadora, en honor al tiempo, pero hoy día revisando las notas, y quiero decirle a mi director que una vez finalizada esta entrevista, pegue al tiro una nota que tenemos para el noticiero, que tiene que ver algo que lideró usted el año pasado, y revisando esta nota no la vi, que es el Congreso Futuro 2022. ¿Cómo se viene? Porque tengo entendido que el 17, el 18 viene el Congreso Futuro, normalmente. Sí, yo los quiero invitar ya de antemano a que se conecten, porque hoy día por la pandemia, pero también nos permite la tecnología, el uso de nuevas tecnologías, acceder a charlas magistrales de premios Nobel, de expertos. El Congreso Futuro se va a realizar entre el 17 y el 21 de enero en el país. La versión regional vamos a tener un espacio concentrado en temas de cambio climático, y glaciares y ecosistemas patagónicos, que va a ocurrir el 21 de enero en la región de Aysén. Pero hoy día todos nos vamos a poder conectar a las charlas que van a ocurrir en distintas ciudades, principalmente en Santiago. Esta es una instancia científica que ha logrado posicionarse, ya lleva 11 años, es la plataforma de encuentro científico más importante a nivel latinoamericano, se ha tornado un referente científico. Los premios Nobel. Y muy paradójico, porque nace del Senado de la República, de una comisión que es la Fundación Desafíos del Futuro, y poco a poco se fue instalando, y hoy día hay debates importantes. Yo diría que ahora lo que viene, porque las primeras versiones fue hacernos un poco cargo de cómo irrumpen las nuevas tecnologías, y los cambios que generan a nivel social, económico, y otros cambios que fueron bien transformadores. Pero hoy día vamos a estar centrados también en los temas, por ejemplo, ya no solo los cambios climáticos, porque también hay hartos filósofos respecto a los cambios que vienen. La inteligencia artificial, altas capacidades de las máquinas de realizar funciones que en general desarrollan los seres humanos, y cómo eso va a cambiar también la estructura societal. O sea, hay claramente, porque esto tiene su lado A y su lado B. Hay empleos que claramente se van a pulverizar, y eso lamentablemente está ocurriendo, y por eso creo que los proyectos de país tienen que tener esta mirada. Yo cuando veía las elecciones, generalmente, y como estoy también en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, revisaba con atención qué es lo que plantean en estas materias. Cualquier proyecto de país tiene que considerar estas variables, porque la inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas. Muchas de las acciones que desarrollamos son vía plataforma. Esta misma entrevista la podríamos tener vía una plataforma, no presencial. Y eso ha cambiado las economías. Está saliendo de todas las redes. Exactamente. También se amplificó. Y el tema de los algoritmos, porque al final esto funciona con los datos. Yo por eso siempre digo que las aplicaciones ninguna es gratis. Le entregamos información todos los días. Ah, cuánto. Que me gusta, que no me gusta. Hoy día con un algoritmo nos pueden descifrar los gustos, casi como lo puede describir alguien de nuestra propia familia. Entonces, eso va a impactar en lo social, en lo económico, en lo político también. Yo creo que esta fue, al menos en Chile, una de las primeras elecciones donde las redes también tuvieron un rol importante. Pero hay un 48% de los adultos que no disponen de esta tecnología. Por eso el tema de la brecha digital, al menos yo creo que es parte, yo lo he tomado como una causa personal también y mi interés por el tema de las telecomunicaciones, el tema de la última milla. O sea, que nadie se quede abajo. Por eso Internet como servicio público. Colombia ya legisló sobre esto. Yo, de hecho, tuve una videoconferencia con algunos parlamentarios colombianos para hacerle algunas consultas de cómo estaba funcionando. Porque si no, van a quedar personas excluidas. El que no tenga acceso a algo tan básico como el acceso a Internet. Al alfabeto. Con cobertura. Exactamente. Y el trabajo que estamos haciendo con la Cepal y con las empresas también va en esa línea. ¿Qué significa un Chile digitalizado? Cómo esto también lo instalamos en los gobiernos. Bueno, los distintos ministerios van a tener que avanzar en esta materia. En lo social, acceso y cobertura, sobre todo en temas de educación. Y las pymes, las economías. Ahora con la pandemia se notó, hay pymes que... Empresas que tuvieron que cerrar. Y otras que se reinventaron. Y otras, claro. Entonces ahí es donde hay que nivelar la cancha y dar las condiciones para que esto ocurra. Estamos en una etapa de la civilización bien importante. Estimada senadora, ahí están las cámaras porque se nos acerca el término, el cierre de cortina. Sí, y estamos a puertas ya de cambiar, de dar paso al año 2022. Yo solo enviarles un saludo muy cariñoso, muy fraternal, un gran abrazo. Que nos proyectemos con entusiasmo y con esperanza lo que va a ser el año 2022. Va a ser un año de cambios, sin duda. Pero espero que sean cambios positivos, de prosperidad. Y como lo dije también en el Salud, el fin de año, donde la única urgencia sea estar con nuestros seres queridos. Ya han sido dos, vamos a cumplir dos años de pandemia en marzo del próximo año. Ya han sido años muy, muy complejos, muy duros. Y donde los procesos de adaptación, los grandes temas que vienen, tienen que ver con esa condición. De adaptación, de ser resiliente. Y espero también que los cambios que vienen sean positivos, sobre todo para los chilenos, chilenas y en especial para nuestra querida región de Aysén. Y yo me voy a cambiar rápidamente a la lectura de noticias. Pero tal como les prometí, director, tenemos la oportunidad entonces de entregar la nota que tiene que ver con el Congreso Futuro 2022. De expositores con paridad de género, en cinco jornadas distribuidas en actividades que tendrán lugar en 11 regiones del país, con el nodo central en espacio riesgo, la undécima versión del Congreso Futuro 2022, Aprender a Convivir, fue lanzado oficialmente y es una invitación a volver a pensar en comunidad, en circunstancias que a la vez de ser tan diferentes del pasado reciente, anticipan una nueva realidad a la cual acostumbrarnos. Vamos a tener 80 de los más importantes intelectuales y científicos del mundo, corriendo la frontera, permitiendo que la sociedad chilena y la sociedad latinoamericana, porque este encuentro ya se está viendo en Latinoamérica, ya tenemos alianza con España, que van a hacer acciones presenciales de allá, que van a ser transmitidas hacia acá, donde van a venir de los más importantes científicos, científicas, filósofos, filósofas, que están en la frontera del pensamiento, que están en la frontera de innovación, para transformar a Chile en un centro mundial de pensamiento nuevo. La invitación es a ser protagonista de este futuro que se construye en este Congreso, y por supuesto, a aprender a convivir, a entender que juntos construimos proyectos colectivos, que juntos podemos construir un mejor futuro. Del 17 al 21 de enero próximo, la cumbre de pensamiento más reconocida de esta parte del mundo recibirá premios Nobel como Esther Duflo, en economía, y especialistas de una veintena de países en temas científicos y sociales. Además, en la última jornada, se espera un encuentro especial llamado Digitalizadas, hackearlo binario, donde reflexionar sobre la inclusión y los géneros en medio del debate digital será el centro de discusión. Tenemos que invitar a los territorios también a conectarse y a ser parte, y además hemos querido poner el sello especial en las temáticas de género. Terminamos con un summit donde justamente queremos ver cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ir consolidando estereotipos y discriminaciones. Queremos que eso cambie para que exista efectivamente un cambio cultural mucho más equilibrado del aporte que hacemos hombres y mujeres a nuestra sociedad. Sabemos que la ciencia y la tecnología es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos futuros. La pandemia fue una demostración palmaria de aquello. No obstante, también sabemos que las ciencias y la tecnología mal usadas pueden aumentar las brechas, aumentar la desigualdad, así como también reducirlas. Por lo tanto, es fundamental, es esencial y es absolutamente pertinente reflexionar el cómo la desarrollamos. La invitación es abierta a toda la comunidad en plataformas que estarán siendo informadas por congresofuturio.cl y replicadas por sus asociados, como el Senado de la República, esta vez sin inscripción necesaria de por medio. Hay una pregunta tácita, ¿no es cierto? Es, sabemos convivir y la respuesta la puede tener cada uno. Nosotros creemos que tenemos que discutir eso. Y la pregunta es una pregunta abierta para todos los chilenos, para toda la comunidad. Los científicos no nos van a dar una respuesta, nos van a ilustrar en diferentes ángulos, de diferentes formas para tener ese debate. Pero es un debate que tenemos que hacer. Los cinco días van a ser totalmente... lo estamos ansiando desde ya. Esperamos que la población y la ciudadanía en su conjunto pueda participar abiertamente de todas las actividades que, reitero, son totalmente gratuitas. Inscripciones este año no van a haber, no queremos los datos de nadie, solamente queremos que la gente llegue y se pueda, digo, encantar un poco con las más de 80 personalidades que vienen a hablar en este 17 al 21 de enero. La undécima versión del Congreso Futuro que ya está en marcha y donde todos los detalles usted los podrá seguir a través de las pantallas y la programación especial de TV Senado. Bueno, hemos compartido con la senadora Jimena Órdenes Neira distintos temas y justamente también por este Congreso Futuro. Y continuamos entonces inmediatamente con enfoque informativo y los quiero invitar a Río Ibañez o a Puerto Ingeniero Ibañez. Hoy día su alcalde ha acompañado con una comitiva que está preparando las jineteadas. Situación que cambia debido a este plan paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias!